Hola, míster, ¿qué tal? ¿Qué significa el segundo gol que marca hoy a Keche para usted y para el equipo? Bueno, buenas tardes. Significa una liberación total de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto infortunio. Y ya lo venía diciendo públicamente que este grupo lo que hace es constantemente trabajar y rebelarse ante tantas situaciones que no han sido muy negativas. Hoy habéis visto aquí también algunas jugadas increíbles que no haya entrado. Pero bueno, no le podemos quitar mérito al grandísimo trabajo de este Algeciras que la verdad que con balón tiene, ya lo dije el otro día en la juez de prensa, tiene unos criterios extraordinarios que maneja muy bien esas posesiones de un lado a otro, con pases interiores y que no ha exigido mucho. Pero el equipo ha estado ejemplar. No hemos equivocado en una acción que ha supuesto el penalti, pero el concepto de equipo hoy nos ha ayudado a resolver un problema. Hemos vuelto a reaccionar hemos tenido hoy una apuesta en escena extraordinaria y se nos complicaba la situación. Y ese gol, pues es el objetivo que andábamos buscando. Primera victoria fuera de casa, derribar otra puerta o abrir otra puerta, derribar otra barrera. Y yo creo que sobre todo recoger un premio a un grupo de profesionales, tanto los jugadores como técnicos como dirigentes que están haciendo un esfuerzo terrible para que este proyecto tenga sentido. ¿En qué ha mejorado el equipo tanto en una semana, el partido de la semana anterior a este? No, bueno, no sé si usted vio el partido de la semana anterior. La semana anterior, la primera parte, lo único es que teníamos que habernos ido 2-3 a 0. Pero por las razones que los que estamos siempre al día a día con este grupo de profesionales sabemos, ocurre que tenemos ocasiones muy, muy, muy claras y se nos está resistiendo. Hemos trabajado mucho por recuperar compañeros que sabemos que tienen calidad, que tienen gol y tenemos que seguir trabajando para que esto cada día vaya un poquito mejor. Porque se dicen muchas cosas de nosotros, pero al final el verde nos engaña. Esto no es dinero, esto es trabajo, esto es fútbol. Y con todo el respeto a los comentarios de todo el mundo, nosotros sabemos quiénes somos este año, qué nos ha pasado, dónde estamos y cómo tenemos que trabajar para salir de él. Ha dicho usted que saben quiénes son y yo le voy a preguntar quiénes son este año. Nosotros, el UCAM, un proyecto no tan millonario como se habla por ahí. No es, eso es sinceramente, vuelvo a decir, del respeto. Y que también lo digo, que el problema del fútbol, igual que en cualquier otro deporte de competición, la competición te sitúa en tus méritos. Unas veces tienes más aciertos, más fortunas, pero si no, ya lo he dicho muchas veces, si no los Atléticos de Madrid, de Valencia y todo esto que a veces bajan de categoría, no es una cuestión de dinero. Ahora mismo es ser muy realista y yo ando con una frase desde que llegué, no quiero excusas y cada día mejor, es decir, el trabajo de hoy es bueno, pero ahora hay que trabajar mañana para ser mejores que hoy, pasado para ser mejores que mañana. Esto es trabajo, esto es trabajo y dicho desde el máximo respeto, hoy hemos ganado un grandísimo equipo, que es verdad que ahora lleva una racha un poquito más complicada, que también lo dije, porque el fútbol es esto, son dinámicas y nosotros andamos trabajando mucho, muy bien, en un equipo técnico fantástico, hay una gente empeñada en que esto tenga sentido y los chavales comprenden el mensaje y cada día estamos un poquito mejor, pero sabemos que ahora tenemos que recibir a otro gran toro como es el Córdoba. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hacen estos chavales, que no siempre se les premia con un resultado. ¿Alguna pregunta más? No, pues nada, muchas gracias y me van a permitir que además de brindarle la victoria a ellos, a nuestro presidente y a nuestro jefe, que anda el hombre también, seguro que esta victoria le va a ayudar a mejorar ese proceso que tiene de recuperación, porque estaba el hombre también con la salud delicada. Así que muchas gracias, buenas noches y que haya toda la suerte del mundo para esta familia. Gracias. Gracias.